Estábamos hablando, ¿no? Yo también todavía no he visitado el apartamento. ¡Guau! ¡Esto es súper nice! ¡Esto es súper nice! ¿Nais? Quiero decir, bonito, ¿no? Está claro que es un paladro que no debes de haber oído demasiado. ¿Qué pasa? ¿Qué va de gracioso, amiga? ¿Eso es giri esta? ¿Tú qué quieres probar el 45? Bueno, 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 bueno. Todavía no hemos hablado de las condiciones. Mira, son 500 euros mensuales más la tercera parte de los gastos. ¡No! ¡Qué pena! Desgastadamente, tengo muy poco dinero. ¡Qué lástima! Me gustaba tanto el apartamento. Es que ya yo tengo otra solución, ¿eh? ¿Por qué no hacer lo mismo que cuando has entrado, pero al revés? Abres la puerta y cierras por fuera. No me gusta nada. Esto no me gusta nada. Vamos, Kiki. Nos marchamos. Eso es. Cógete el Kiki y te la arreglas. Señor, ¿no se ve ya si podemos llegar a un acuerdo? ¡450! ¡Me voy! ¡Cuando a casa! Caré en una nueva depresión, pero no pasa nada. ¡400! ¡Y me diré! Es por culpa de Fringer. ¡Qué descarga! ¡350! ¡Último precio! ¡Bendido! ¡Ya que insistís, me quedó! ¡Pues que te gusta que yo no he insistido tanto, ¿eh? ¡Ay, soy feliz! ¡Muy feliz! ¡Se va a estar una compañera de piso! ¡Yo también estoy muy feliz, eh! Por dentro tengo una fiesta que no veas. Pero lo interiorizo. No me gusta nada. Va a pagar fielos que nosotras. No te preocupes, Frígida. Si algún día tenemos problemas de dinero, seguro que Mary nos puede ayudar. De eso nada, monada. ¡Perdona! ¡Oh, nada, nada! Hablaba conmigo mismo. Fíjate, hablaba consigo mismo. Entonces, ¿por qué no te preguntas si nos puedes dar 500 euros todos los meses, eh? Bueno, bueno, bueno. Por fin, estamos las tres reunidas en el mismo apartamento. Tenemos una guapa Mary. Una lú, una lú, Frígida y una Estefanía. ¡No nos ha dado! Ya solo nos falta el pantalón de campana para perecer los ángeles de Charlie.